Shalom. A ver, continuemos con la lectura semanal Rastafari número 5, La vida de Sará. Mencionamos que porción del estudio para este sábado, dentro de los profetas, se encuentra en el libro primero de los reyes, capítulo 1, verso 1 al 31. Hay dos porciones para estudiar en el Nuevo Testamento. La primera se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 1 al 27 creo que es. En esta sección, San Mateo nos presenta con el linaje de Jesús Cristo. Y por esa razón queremos... O sea, hay una relación con lo que vamos a hablar, sin embargo, tal vez no se vea directamente. Y nosotros siendo llamados Rastafari, es de gran interés aprender más acerca de la reina Shiva. Nos conviene aprender acerca de ella por obvias razones. Establecido el reino de David, a través de Salomón, y su unión con la reina Máqueda de Etiopía, reina de Shiva. Se estableció esta dinastía, o este reino, el trono de David sobre la tierra, que es el trono de Dios, en Etiopía desde hace mucho tiempo. El primero en sentarse sobre el trono de David, en Etiopía, a través de Salomón y Shiva, es Meñelik, el primero. Y vemos, Haile Selassie primero, el último, sobre ese mismo trono. Y por esta razón es muy importante aprender acerca del tema. Pero como hay muchos que no creen, y muchos otros jamás van a creer, más nosotros para tener la firma, firme posición, aterrizados en lo que es verdad, debemos hacer lo máximo nuestros esfuerzos para acomodarnos y construir sobre una fuerte fundación, sobre la roca, y no ser movidos, sin importar qué tormenta nos confronte. Sabemos que no seremos movidos del lugar, establecidos en verdad. Y para agregar a esto, muchos no van a aceptar el Kebran Egesht, gloria de reyes, más no es necesario. Y por esta razón, vamos a tomar un segundo para reenforzar la posición de la reina Shiva y su importancia. Y cómo podemos aprender más acerca de este tema, utilizando la misma Biblia que todos utilizan. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, la versión Reina Valera 1909. Por esta razón, vamos a continuar con el tema. Ahora, hay unos cuantos puntos necesarios que establecer. Veamos aquí. De hecho, sería bueno dirigirnos al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Y encontraremos, a ver, creemos nosotros, algo de suficiente importancia para que crezcamos en la fe. Libro de la generación de Jesús, Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham y David. Es importante reconocer que aquí, San Mateo, reconoce el linaje de Cristo, según la carne, trazándolo a Abraham y a David, específicamente. Porque ese linaje, veamos aquí, no sé cómo decirlo, sin confundir algunos. Ah, sí, disculpen. Este linaje es de María. Este linaje es de María. No se debe confundir. El Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo, fue a nosotros entregado de arriba. Es decir, nació del Espíritu. Pero, fue concebido por la mujer María. De hecho, eso fue parte del estudio para la semana que acaba de pasar. Lectura semanal Rastafari número 4. En donde una de las porciones para el Nuevo Testamento se encontró en el Santo Evangelio según San Lucas. Acerca de cómo el ángel Gabriel se presenta ante a María y le dice lo que ha de ser. Entonces, aquí encontramos, y de hecho, en el libro, en el Santo Evangelio según San Lucas, se encuentra el linaje de José. En este caso, en este caso, encontramos el de María. María era descendiente de, directa de Abraham y de David. Sin embargo, no fue producto Jesús Cristo de la voluntad del hombre, sino del Espíritu Santo. Quien embarazó o quien habitó en el tabernáculo de María, el cuerpo de María. Quien guardó los mandamientos dentro de su vientre, dentro de su vientre creo que se dice, o su estómago. El lugar donde guardan a la criatura. En lo que se empieza a crear, formar, tomar la imagen y semejanza del hombre. Así siendo igual el creador, quien ha hecho todas estas cosas en su gracia y misericordia hacia nosotros. Así no abandonarnos. Que tengamos una real y verdadera oportunidad para lograr lo que se requiere de nosotros en esta experiencia humana. Como ser humanos. Él también lo fue. Y lo es y lo será. Así sea su voluntad. Entonces queremos poner extra atención en el hecho que este linaje es de María. Y el linaje en el Evangelio según San Lucas es el linaje de José. Quien no es padre según la carne a Jesús. Pero es su padre en la ley. Legalmente es su padre. Y hay mucho más detalle acerca de eso. Pero por lo pronto es suficiente. No pensábamos ni siquiera hablar acerca de esto. Pero estamos empezando a ver la conexión. Lo que queremos dejar muy claro es que Jesús Cristo no es la voluntad del hombre. Sino del espíritu. Ahora hay algo que vamos a agregar. No habíamos reconocido hasta este mismo momento. Que es curioso que el ángel Gabriel se le presenta a María. Hay algo significante con ese nombre Gabriel. Más bien la primera parte del nombre Gabriel. Que viene siendo Gabar, Gebir. O sea hay diferentes raíces del nombre. Pero todas dirigen a la misma origen. Y ese mismo origen es en el Amhárico. En el Itiope. Gebre. Y a Gebre se le agrega Eiel. Que viene siendo la fuerza o el poder. O el Jail. Gebre-el. Gabriel. Y poquito más adelante vamos a hacer esa conexión. Y porque es tan significante creemos nosotros. Y seguramente si lo es. Y con el tema que queremos presentar. Ahora. Regresemos. A. Libro primero de los reyes. Aquí nos vamos a enfocar. En particular en. El capítulo número 10. Pero antes de dirigirnos allí. Tenemos que mencionar. Unas cosas acerca de estos primeros dos nombres. Que menciona San Mateo. En el linaje que nos presenta. Abraham. Hijo de David. Hijo de Abraham. ¿Qué es. Significante. Acerca de estos dos. La significancia es que ellos fueron como los apóstoles. Llamados. Directamente. Del Dios. En gloria. Quien se les apareció. Esta es la diferencia. Que a Abraham se le apareció. Nos dice. Esteban. En Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7. Que el Dios de la gloria. Se le apareció. A Abraham. En ese tiempo. En Mesopotamia. Esto es significante. Porque. Significa. Que existe una relación directa y personal. Significa que esto fue la voluntad del Espíritu. El Espíritu de Dios. Llamando a él directamente. Cara a cara. A quien él desea. Hacer su voluntad. David. Es la misma historia. El pueblo de Israel. Deseaba tener. Un rey. Samuel. Sabía. Que era una equivocación. Se lavó las manos. Y les entregó. Lo que deseaban. Al cabo fue la voluntad de ya. Cuando le dijo. No lo tomes personal. Te han rechazado. No te han rechazado a ti. Sino a mí. Me han rechazado a mí. Y para agregar a la confusión. El pueblo de Israel. Escogió. A. A Saúl. Por rey. Sin embargo. Él no fue. La elección. O la voluntad. De ya. De Jehová Yahweh. Cuando. Ya. Puso por sí mismo. A quien él. Había escogido. Y escogió. Para ser rey. Sobre. Sobre su pueblo. Escogió. A David. Enviando. A Samuel. Que fuera. Al. Betle. Al. Al tipo de. De Betlehem. Siendo. Isai. O Jesse. Y que tomara. De él. El hijo. Que había escogido. Ya. Por su propia voluntad. Y de hecho. Jesse. Le presentó sus hijos. Uno. Tras el otro. Y. Al final. De seis hijos. Creo que eran seis. Le dice. Samuel. A Jesse. Le dice. No tienes más hijos. Porque no es ninguno de estos. Y Jesse. Pues muy a la fuerza. Dice. Pues. Está David. Pero él cuida. Ovejas. O sea. Como haciéndolo menos. Pues él. Entonces. Le dice. Él es. Porque no es ninguno de estos otros. Claro. La historia no. No lo. No platica. La escritura no lo platica. De esta forma. ¿Verdad? Pero es. Una breve. Un breve repaso. De lo que está sucediendo. Entonces. Básicamente. Samuel le dice. Pues él es. Realmente no importa. Lo que tú quieras que sea. No es ninguno de tus. De tus otros hijos. Y. A mí se me dio la instrucción. Que es un hijo tuyo. Si él es el único. Que queda. Él es. Y ciertamente. Es David. Quien. Ya. O Yehová. Personalmente. Elige. Ser. Sobre su pueblo. A que estamos tratando de llegar. Al hecho. De que lo que sucede. En la porción de estudio. Para esta semana. Y repetimos. Es en el libro primero. De los reyes. Capítulo uno. De hecho. Va más allá de la porción. La porción finaliza con el verso treinta y uno. Sin embargo. La historia. Para recibir. La relación. Es mejor. Leer el completo capítulo. Hablamos del hecho que. Salomón es coronado rey. Pero es la decisión de David. Es el punto que queremos traer al frente. Aunque. Salomón. Se encuentra en favor con. Con. Ya. Con Jehová. Con Yahweh. Se tiene que reconocer que Salomón no es. La decisión. De Jehová. Es algo que traumó. Natán. Profeta. Y. Bathsheba. Madre. De Salomón. Ahora. Le dice. Bathsheba. A. David. No me habías. Tú jurado. O prometido que. Que seguramente Salomón. Iba a ser sobre tu trono. Y reinar en tu lugar. Ahora. Yo no encuentro la escritura que. Que. Que diga eso. Sin embargo. Sabemos que. Nuestro Dios tan misericordioso. Y lleno de gracia. Borra. Los errores que cometemos. Así es que no. No me voy a. Quebrar la cabeza. En intentar buscar esa escritura. No la encuentro. Tal vez si la exista. Si algunos lo saben. Pues. Sería. Buena. Buena onda que. Nos comuniquen la información. Sin embargo. No creo que existe. Y no importa. Lo que si existe. Es el hecho que tal vez se encontró. Un poco. En culpa. David. Con lo que había sucedido. Acerca de. De su relación con Bathsheba. Y. Su esposo. Urraya. Esa es otra historia. Más. Tal vez tenga que ver. Una conciencia culpable. Pero lo que si tiene que ver con esto. Y estamos seguros. Es el hecho que se nos dice. Que no debemos. Jurar a nadie. Porque las cosas. No son nuestras. Para dar. El trono. No es de David. En realidad. Para entregar a quien. Él. Desee. Y no es para él. Jurar las cosas. Que le corresponden allá. Sin embargo. Ya lo. Lo sobre. Lo sobre. Lo sobre miró. O sea. No puso atención. Le dio bendición a Salomón. Y. Y. Incluso. A través de Salomón. Se. Se pasó el linaje. O. Fue. Fue tomado él por linaje. Que eventualmente. Llega a María. Así es que. Vemos. Como. Como. Lo encontramos. En toda otra escritura. Que tan misericordioso. Es nuestro. Dios. Jehová. Yahweh. Que tan lleno de gracia. En que nos permite. Con nuestros errores. Continuar. Adelante. Él. Corrigiéndolo. Hasta que nosotros. Nos apartamos de la fe. Entonces. Lo traicionamos. Y. Uno ya sufre. La consecuencia de su. De su pecado. De su error. Más que. Mientras andemos en él. En su camino. Nos. Nos apoya. Sin importar. Que tantas equivocaciones. Cometamos. Que. Eso en sí. Es otra. Otra cosa. Muy importante. De la cual. Contemplar. Reflexionar. Ahora. A. A dónde vamos con todo esto. Que en verdad. El trono. Que le. Que le. Entregó David. A Salomón. No es el trono. No es el trono. El cual. Es el trono de David. Sobre. La tierra. Representando el trono de Dios. En la tierra. De hecho. Si regresamos a. Santo Evangelio. Según San Mateo. Capítulo 1. Dice. En el verso. Tal vez 26. Por ese lado. Por ese. Disculpen a ver. Tengo que empezar a leer. Esta Biblia. Más. Capítulo 1. Santo Evangelio. Según San Mateo. Verso. Aconteció. Para que. Se cumpliese. Lo dicho. Señor. No. Disculpen. De hecho. Me he confundido. Creo que la lectura. Solamente. Es hasta. El verso. Número 17. Pues. Disculpen por ese error. Sin embargo. Pues. Cada quien. Tiene que poner atención. La lista. De lecturas semanales. Se encuentra. En Rastafari. Grandation. Alonso. Teferri. Otefari. En Facebook. LOJ Society. Issachar. LOJ Society. Español. Al menos. Ese esfuerzo. Se debe hacer. Como individual. Para. Demostrar. Que. Nos importa. Nos importa. Siquiera. Tanto. O. Nos importa. Suficiente. Como para buscar. Ese material. Que. Existe. La lista de lecturas. Semanales. Y ahí. Podrán encontrar. Una. Una descripción. Completa. Y clara. Creemos. Nosotros. Acerca de. Las porciones. Requeridas. De estudiar. Dentro de cada. Shabbat. Zenbet. O sábado. Habiendo dicho eso. Verso 17. Dice. De manera. Que todas las generaciones. Desde. Abraham. Hasta. Son 14 generaciones. Y desde. David. Hasta la. Transmigración. De Babilonia. 14 generaciones. Y se nos hace interesante que. De Abraham a David. 14 generaciones. Y de David a la transmigración. Yo pienso que es muy significante porque. De David. En adelante. El trono ya no está en Israel. Ya no está sobre Israel. Aunque. David puso por su propia cuenta. A Salomón su hijo. Ah disculpen. Es a través de Salomón. El cual ese trono. Ese trono es. Ese trono. Ese trono. Ese trono. Y es establecido. En Etiopía. Ahora. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Podemos asegurar. Podemos asegurar. Que esto es verdad. Ya. Jehová. Yahweh. No es un mentiroso. Ex-Jabher. No miente. A nosotros. Y él dice. Que nunca le faltará. Un hombre. Que siente. Que se siente. O esté sentado. Sobre el trono de David. Porque será eterno. Ahora sabemos que en el espíritu. En los cielos. Jesucristo está sentado en ese trono. A la mano derecha. De Jalícelasi primero. Pero. Sobre la tierra. Una de las cosas que el mundo. Piensa falsamente que va a aparecer de los cielos. Es un trono. No puede ser así. La promesa era que no iba a faltar un hombre sobre la tierra. Así es que es muy claro. Que de Salomón. Se. 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 La rama se extendió a Etiopia. En donde se colocó. En su nuevo lugar. Donde se estableció el trono de David. Replazando. Lo que Salomón. Inició. El traicionar. El pacto. Y el no guardar su parte. Para mantener el trono. En su descendencia directa. Entonces vemos que el trono tuvo que haber permanecido. Y la evidencia está en Etiopía. En Etiopio se guardó el trono. Donde un hombre no faltó. Quien sentara sobre él. Por cual razón. Muchos piensan que. O muchos tienen una dificultad en recibir el hecho. Que Jesús Cristo nunca se sentó en ningún trono. Hasta que Haile Selassie. En este siglo 2000. Lo exaltó. Sobre todo su reino. Que fue sobre la tierra. Se lo entregó en el cielo. Así su voluntad. Sea en el cielo como en la tierra. La voluntad de Haile Selassie primero. Recibanlo. O no lo puedan recibir. Nada puede mover la verdad de su lugar. Entonces. El trono en Etiopía. A través de Salomón. Si leen un poquito acerca de Salomón. Salomón perdió su cabeza. Por completo. Ese trono. Debió haber sido transferido. La autoridad fue transferida. Antes de esta corrupción. Antes de que fuera muy tarde. Estas cosas no lo permitiría. Yehová. Yahweh. Exeabher. Por cual razón. Sucedió algo. En. A través de cual. Se fue removido. El poder. La autoridad. El pacto. El arca del pacto incluso. Y el trono. A Etiopía. Siendo la voluntad. De Yehová. De Yah. De Yahweh. Exeabher. Ahora. El punto principal que queríamos hacer. Primer Reyes. Capítulo 10. Y oyendo la reina de Sheba. De Seba. La fama de Salomón. En el nombre de Yehová. Yahweh. Exeabher vino a probarle. Con preguntas. La reina de Sheba. De Jehová. De Zeba. Fue a probar Salomón. Con preguntas. Acercas. De la fama. Que Salomón tenía. En relación al nombre. De Yehová. Ella no fue. Hacer negocio. No fue. En una aventura de romantismo. No fue. En busca de amor. Fue. En busca del nombre. De Yehová. De él. Quien es el que es Dios. Y. Salomón. Le entregó. Todo lo que había. En su corazón. Todos los secretos. No había misterio. Los cuales no recibió. La reina. De Seba. Y vemos que. La reina de Seba. Dice algo muy curioso. Dice. Como no pude haber creído las cosas que se hablaban de ti. He aquí. Que hasta que no vine. Y lo vi por mi propia cuenta. Con mis mismos ojos. Resulta que ni la mitad de la historia se me había contado. Acercas de. De tu. O sea. Tu esplandecer. Tu. Tu gloria. Pero. Lo que sucede. Es de que. Salomón. No se da cuenta que. En ella. En la reina de Seba. Va a ser transferida. Toda autoridad. Entonces. Vemos que. La reina de Seba. Toma todo. Lo que. Salomón le da. Más. La toma de mano. De hecho. Eso se encuentra un poquito más adelante. En. Veamos aquí. En el verso número. Trece. Y el rey Salomón. Dio a la reina de Seba. Todo lo que quiso. Y todo lo que pidió. Además. De lo que. Salomón. Le dio. Como de mano. Del rey. Salomón. Y ella. Se volvió. Y se fue a su tierra. Con sus criados. Salomón. Le dio su mano. En matrimonio. Créanlo. O no. Y es curioso. Porque poquito antes. Habla de. Ofir. Afar. Y el oro. De Ofir. En este tiempo. Vemos que. Salomón. Había perdido la cabeza. En que. Estaba completamente. Enfocado. En las cosas. Que no son de ya. En construir. Un palacio. Lleno de riquezas. Estaba en ese punto. En donde su sabiduría. Había sido transferida. Porque. He aquí. Que alguien más. Llena de sabiduría. Alguien. Quien es. Sabiduría. Se presentó. Ante a él. Para juzgar. Sea a sí misma. Más justa. Que él. Y con el tiempo. Salomón. Empezó a. Hacer tratos con. Se casó con la hija del faraó. Tomó. La tomó por. No se casó con ella. La tomó como. Mujer. Es decir. Más como una. Sincronización Andrea Oube. La tomó.